Bueno, la eliminación fue un poco más en perna de lo que todos esperábamos, de hecho no esperábamos eliminación alguna, pero bueno, toca siempre a uno solo de 30 salir campeón, este año no somos nosotros. A partir del día que quedamos eliminados, hay un procesito ahí de dos semanas, tres semanas, que uno necesita para terminar una etapa y empezar a mentalizarse en la otra. Así que eso fue lo que hice, dos semanas de vacaciones con mi familia y de a poquito a mantenerse en forma y a ponerse en ritmo para llegar bien a la preparación. Lamentablemente al tercer día tuve un pequeño problemita que me dejó afuera una semana, que retrasó bastante mi preparación, pero lo bueno fue que pasó al tercer día. Entonces ya estoy de nuevo en carrera, ya me estoy entregando con el resto de mis compañeros, estoy jugando, me siento bien, todavía estoy, como les dije, un poquito atrás en la parte de condición física, pero estamos a dos semanas, un poquito menos, diez días todavía de los juegos, así que creo que me voy a poner a tono.